Una mañana de sol, al abrir la primavera, con el alma en bandolera, se marchó. Hablo de ser o no ser, la costumbre es traicionera, nos anuda lo que queda, por saber. Y es preciso liberar, las alas pluma por pluma, y dejar en que se consuma la ansiedad. Lo tienes que comprender, y ya no dijo más nada, dejó la llave en la entrada, y se fue. Como la marea, se fue de mi playa, como la marea, removió la arena, y apuró mis penas. Como la marea, vi que se alejaba, y a mí me quedaba la dura tarea, de apagar los sueños y desvanecerlos. Como la marea, se fue de repente, como la marea. Y empezó el hastío, a llenar vacíos, de cualquier manera, a dejar abierta el alma y la puerta, para que volviera. Una mañana de sol, al cerrar la primavera, con el alma en bandolera, regresó. Habló de la soledad, que venía de un fracaso, que podía entre mis brazos olvidar. Que quería reponer, lo que me había quitado, que jamás me había dejado de querer. Ahora ya puedes confiar, ya no habrá más despedidas, ya no me iré de tu vida, nunca más. Como la marea, regresó a mi playa, como la marea, remozó la arena, y enjubó mis penas, como la marea. Abrió la ventana, que dejó cerrada la mañana, y encendió de nuevo mis más caros sueños, como la marea. Como la marea, volvió de repente, como la marea, y dejó el hastío, de llenar vacíos, de cualquier manera. Atranque la puerta, para estar a leer, que ya no se pueda, que ya no se pueda, como la marea, como la marea. La marea, volvió de repente, como la marea.